hola buenos días voy a tratar de bloquearle un poco ando grabando vídeos en el cuarto como de depósito está haciendo mi novio para desayunar una tortilla y se ve deliciosa estoy aquí preparando el glas para decorar la tortita del vídeo y escuchando a fios espero les guste mucho este video blog ahora voy a empezar a hacer el videoblog más continuo bueno ya van a ver el vídeo les he dejado el blog por la mitad del camino pero es que me puse a grabar vídeos para youtube sobre tortas y margarina que lo van a poder ver el viernes sigue pendiente si salgo al supermercado les lo veo lo que va a comprar para mi próximo vídeo y si logró salir a la calle bueno lo llevo conmigo para que ven un poco más hola buenos días cómo están ayer no les bloquee porque al final de todo no salí nunca de la casa estoy caminando vía la casa de un amigo porque vamos a trabajar hoy con fotografía les voy a mostrar un poco aquí son las 6 de la mañana acá en panamá y ya se siente el calor es increíble yo tengo cara de muerto por eso es que cargo estos lentes y bueno vamos a ver que les muestro hoy de la ciudad y de mi día a día y de lo que van a ver hoy ya les muestro un poco estoy en vía españa estoy como a siete estaciones de la casa de los amigos y bueno hoy vamos a trabajar con fotografía hola cómo están ya estamos llegando estamos como en el interior de panamá esto se llama pacamonte vamos a estar en una sesión de fotos y ahorita vamos a comer vamos a ver qué hay aquí para que vean más o menos estas son las fondas de acá de panamá empanaditas sodas, gaseosas, refrescos como le llaman en su país y miren estas empanadas aquí estoy con Luis el fotógrafo que va a hacer las fotos a devorar manteca vamos a comer colesterol estos pastelitos pero son super mini tengo que pedir más ya llegamos aquí al lugar está Luis super mamado porque que se va a llenar de tierra ya les muestro estamos como en una arenera una fábrica de arena si mira pues ya ya les muestro miren esta es parte de la arenera donde le voy a hacer las fotos y por supuesto yo voy a ser la modelo mi amor que va a estar arriba de los camiones como el video de... de Fyth Harmony como el video de Wars, de Fyth Harmony voy a estar ahí con todos los... el sol está heavy, si yo me quejo del sol de la ciudad aquí, aquí no estoy en un sauna, aquí ya estoy casi que pollo asado de verdad Luis anda ahí casi que saltando porque todo está lleno de arena mojado pero vamos a estar work, work, work video patrocinado por Coca-Cola la mejor de todo casi aquí que estamos navegando en arena movediza ahorita les cuento más y les bloqueo un poquito más pero es divertido que conozcan estas estas cosas que yo hago como que freelance bueno estoy aquí tomando un poco de sombra muchas personas me preguntan también este... a diario sobre los trabajos en Panamá todo es súper relativo hay personas que llegan hoy y ya mañana tienen trabajo hay personas que ya tienen dos meses y no encuentran trabajo aquí con el tema de los trabajos es algo súper delicado porque siempre piden... ahorita están pidiendo mucho permiso de trabajo para poder laborar porque migración está súper pendiente de eso y multa a las empresas también el tema de que hay un poco de xenofobia pero todo es relativo, todo es relativo si vienes con ganas de trabajar vas a encontrar trabajo de lo que sea como yo digo lo importante es mantenerse y como que luchar por lo que... por lo que uno quiere no irse con los brazos vacíos pero también hay que entender que no todos los lugares funcionan para todas las personas quizás te va mal en Panamá pero te va bien en Estados Unidos quizás te va mal en Estados Unidos y te va bien en Panamá entonces por eso te digo que todo es relativo a las personas que quieren buscar trabajo hay páginas web donde siempre están postulando una se llama Concerta se las voy a dejar por aquí y otra de las páginas donde siempre publican se llama Encuentra24 lo importante es estar activo salir todos los días a la calle hacer cualquier cosa a preguntar hablar porque lo importante es relacionarse yo cuando llegué aquí a Panamá comencé vendiendo comidas a domicilio y me iba súper bien ya no lo estoy haciendo trabajo freelance con lo que hago con lo de la comida ya pronto les diré más cosas que están en proyecto pero no lo puedo decir todavía pero lo importante es eso si tú sabes hacer uñas trabaja haciendo uñas si tú sabes cortar cabello trabaja cortando cabello no te pares con nada no tengas pena que lo peor es robar o hacer cualquier cosa que desprestigie o te genere un cansancio no productivo porque a veces cuando uno trabaja de lo que le gusta ese cansancio se ve recompensado entonces lo importante es eso, tener perseverancia en lo que uno tiene ya no lo hablo más baja por hoy bueno y para que vean una muestra de eso yo trabajo de lo que sea con tal no haga algo deshonrado yo estoy aquí metido en una selva total pero bueno lo importante es trabajar, divertirse, hacer lo que nos gusta y nada, para adelante porque nacimos para triunfar nacimos para ser vencedores y guerreros estoy aquí con Luis, estábamos comprando comida porque ya salimos de él bueno terminamos de trabajar, Luis sigue trabajando ¿hasta qué hora? hasta las 6 de la tarde no, yo me voy a ir temprano dice a la temprano hoy porque está súper cansado Luis, ¿qué opinas de Panamá tú? Luis también es otro venezolano que está aquí en Panamá está chévere, está cool ¿qué opinas del trabajo acá en Panamá? ¿qué recomendación le puedes dar a las personas que se quieren venir a Panamá y quieren encontrar un trabajo? no sé, ¿qué opinas tú en tu experiencia? o sea, ¿cómo te fatigas con respecto al trabajo? no, lo que pasa es que yo conseguí trabajo como a los 10 días de haber llegado tuviste suerte, eso es suerte pero eso no sucede tan comúnmente, así que yo creo que lo principal y lo que muchos me han preguntado y es tener mucha paciencia y venir con dinero sí, venir como que con una basecita para poder estar él encontró trabajo porque Luis es súper bonito aparte tiene los ojos verdes ¿quién no le va a dar trabajo? cualquiera dice que me emplearan de algo sospechoso no, de algo sospechoso pero cualquiera te puede dar empleo sin ningún remordimiento entonces aquí un estúpido, no tiene otra palabra, va a cruzar y él cree que él no me está viendo que estoy grabando aquí no dan paso, aquí viene un carro, se te lanza encima y te matan y ya o sea, aquí no, aquí no comen cuentos para matar uno, ¿verdad Luis? aparte esta avenida es de cuatro carriles y no tiene rayado para que uno cruce o sea, aquí mátate que te matas tienes que desaparecerte y aparecer del otro lado sí, o sea, tienes que hacer magia o tener carro, mi amor tener carro este bueno, hasta acá les dejo este videoblog espero les guste muchísimo me despido con Luis y que tengan un feliz día bye ya voy llegando a la casa estoy súper cansado súper cansado aquí va a llover, miren el cielo como está está súper oscuro tengo que contarles la historia de una perra porque es una perra, no tiene otra palabra la palabra es perra y bueno, pero luego les cuento la historia de la perra este se me pasaba eso, aquí están los edificios y bueno, nos vemos ahora se me olvidaba eso, pero ya despedí el vlog chao 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 chao